bueno qué tal seguimos siempre aquí este bueno queremos aclarar algo me ha llegado muchos comentarios y pues la verdad que ya viendo ya cuando hay varios comentarios que hablan de lo mismo me escriben y me dicen pues le vamos a dar prioridad a este vídeo y una persona me dijo que que le dijera a don lino bueno vamos a hablar respecto al tema de cuando don lino mojo a a marta y mojo a la araceli bueno miren pues el problema no era ni con la ni con la araceli sino que el problema yo creo que no muy recuerdo como son varios vídeos los que uno graba el problema era con la ingres y con la y con la marca y de que pero que le habían hecho a usted que ustedes lo habían enojado por un lino pues eso es lo que no recuerdo también pero a un lino se enojó porque como la ingres le tiró agua y con la marca un lino y o lino de él vino a remato conmigo porque yo no le fui yo fui que tire el agua y miren pues y lo que dice la gente es que lo que pasa que nosotros con titi también estábamos hablando que se ve feo cuando don lino agarró allá en la pila la como se llama cuando llegó titi yo me di cuenta yo llamé a titi titi vení le disto titi entró y titi le dijo tate quieta araceli vino o lino no es con usted el problema la agarró de esta parte de aquí la robert de aquí ven la estripó duro aquí yo mire yo le quité como la y como acuérdense que la mano de un lino es grande y su hombro de la araceli es pequeño entonces este la gente vio eso la araceli le pegó a titi titi llegó a defender a la araceli para tranquilizarte y vino la araceli pero vos me las vas a pagar titi sí y también está que tu teléfono no le pasó nada el pantalón por el pantalón no le entró pero mire pues éste quien la llamó a usted yo con la cola y la marta era el problema no me acuerdo porque comenzó y vino éste para que la marta me tiró agua a mí donde yo regresé corriendo a tres guacal de agua donde se metió el asunto empezó y yo recuerdo muy bien se acuerda del que doña noemí nos estaba acusando de que nosotros éste le queríamos quitar a ustedes su dinero así fue el problema entonces por eso no son éste no discutimos ahí y ahí empezó todo de nosotros le reclamamos y ahí está haciendo un envío me está diciendo la gente que son lino no tiene que ser porque pero ella también le pegó una cachetada a don lino y le pegó con el cepillo mire con ese cepillo de madera que está ahí me lo agarra con todas las ganas aquí aquí me pegó a mí pero no le estaba haciendo nada yo no se hubiera metido al problema no era con la araceli pero mire pues la cuestión está la otra vela araceli me corrió allá y me pegó y ahí me vine yo para acá le agarré las manos pero no se la tripe dura en la misma se la solté porque dije todo como es una mujer no tiene fuerza y lo que sí se vio bastante feo lino y si se ve yo se lo digo a usted así es que la agarró de aquí y como ella es como que se agarra a una noemí así está y dios no me invito a delgar ya agarra a la inni pues ya es otro rollo vaya ahí estamos un poco más gordos pero yo mire si yo sé que no voy a aguantarle a la persona para que me voy a meter de chute ajá yo estoy haciendo lo que no me tire agua porque si me tira me tira agua le tiro así elegió me echa agua yo le echo ella no sé de tu me echo y que me queda échale agua también y lo que la gente dice lo que me escribieron a mí es que lo que quieren ver es que don lino le pide una disculpa a la araceli y la araceli una disculpa a don lino va entonces no sé ahí a decisión de ustedes va porque como acuérdense que usted es araceli él es tu suegro respetalo porque él te respete ella no respeta usted que decía hablar de respeto igual que un lino perdido un montón de cosas que me dice pero porque para dejar pero porque como dice mucha gente que uno ahorita no se para dejar seguro mucho menos yo para dejarme de usted que eso va a la mente vaya como dejar yo que solo me diga y me diga lo que le da la gana y yo así ve ese día me golpeo duro vaya vaya y se lo dije si me tira agua yo le tiro agua y no sé tú si no me hubiera tirado agua yo a la Marta iba siguiendo chale agua y la Marta se iba corriendo para allá y esta se metió donde no cabía si nadie le estaba llamando por eso le digo que los dos se tienen que respetar porque yo soy una que yo no me pongo a chancear y si le pones ahí no me gusta no me gusta que me pierdan el respeto ni yo perder el respeto pero con él es que alguien que sea normal de la mente la misma señora la mamá de ella dice que esta no es cabal de la mente que piensa que un lino que yo me deje todo lo que él me pegue quien está pegando ahí yo le agarré el guacal ese día cuando se quebró porque ella me quería seguir bañando ahí y como solo me iba a dejar yo que ella me mojara y yo no cuando y ahorita y ahorita para adelante no quiero que mi papá esté maltratando a la araceli pues corregí la voz a mi pues yo ya le dije ya cuando oigas vos que ella está diciéndome cosas ahí taparle la boca yo no quiero que vaya a estar ahí insultando a la araceli por gusto también no me gustó cuando vos la agarraste de aquí ve pues si no te gustó la hubieras corregido pues te hable yo con ella ya cuando le llamen a ella cuando no es con ella que no se metan pues si ahorita para adelante que un lino va a hacer el chile a vos a ver si hace caso porque vos sos su marido de ella pues si yo hablé yo ya con ella ya porque a mi no me gustó que mi papá si yo cuando yo le fui a agarrar la mano y mi papá bien prensada tenía de hacerle que ver nene mira bailate pues si pues si de que la fandí la fandí para que vos estar negándolo más que me disculpe la araceli pero que no se vuelva a repetir pues si yo ya le hablé a la acelería claro pues si ahorita que si ya es el problema con la mitad ya no me va a estar metiendo ya que mire el asunto de ellos dos porque mi papá y mi mamá ya están grandes ya saben lo que están haciendo mira pues es fácil comprender ustedes su vida aparte y nosotros la vida aparte vaya si nada cuesta pero como no de hoy que nosotros estamos hablando y ligeritos una plática que tengamos que después que pasó eso pregunta pero si ella está platicando algo y uno le dice que es como que costilla tira la boca ella no nos cuenta nada y quiere que uno le explique las cosas a ella tal vez cualquier cosa que uno esté platicando ahí si te dejé claro ya la acelería ojalá que lo cumpla y lo cumpla vos también porque no lo está fregando chupiecito el niño lo bajó lo bajó bueno araceli entonces esto es lo que queríamos aclarar nosotros ya que como les digo yo va que media vez a nosotros a mí pues me entran comentarios ahí que me manda la gente pues hay que hay que darle prioridad a lo que dice la gente va porque la gente se da cuenta de todo lo que lo que ve y si se vio bastante mal lo que don lino le agarró ahí y bueno en momentos de que están así eso que dice don lino si si me tira agua la mojo y se la aventó y se empezó hasta el guacal quebraron ajá hasta mi guacal porque como él le echó todo el pesón donde yo iba a agarrar la guacalada de agua para echarle a la Marta ella me agarró el guacal duro y fue donde lo quebró usted lo quebró usted lo quebró usted lo tenía el guacal si yo lo tenía hasta el agua iba cuando yo metí el guacal entre la pila ella lo agarró de la orilla cuando lo quebró el guacal fue del del ajá porque está al sol ahí nada más lo van a comprar pero si la vecina no se hubiera metido en nada no hubiera pasado nada porque la verdad no era con ella el problema ya la íbola ya estaba hasta allá si yo estaba ahí metí en ese problema pero ahí sí que con Araceli no era y ella se metió otra vez que no se le no se achute que no se meta porque no va a ser con nosotros todavía pues es con otra persona ahí sí le van a dar duro porque ahí sí que a veces las personas no se aguantan porque ya de tanto enfada usted y se calienta uno personas que tienen la malla de ser nativos tanto escuchar insultos cae mandolinos no le ve bien ajá decía todavía mucho ya como que no hay pues ahí es donde uno se calienta y ahí sí que ni modo la ha insultado usted pues sí la ha insultado de por gusto ¿quién? Laraceli ¿qué le ha dicho? hay un puño de cosas pero por ejemplo alguna yo no sé nada bien ahí salía ya hicieron los videos ya ahí salen los videos cómo me asustan Laraceli ay febra yo como soy de esa cabeza que se me olvida todo ah bueno pero a mí no se me olvida toma su cruel así sí es cierto ¿su cruel mujer o de hombre? ah de hombre ah bueno la que siente la mujer vos hombre yo pero pregunto porque como imagínese voy a pedir su cruel mujer y eso va a estar tomando toma y si le vas a dar ganas de hombre vos hombre así como lino como es su cruel mujer para que va dijiste que iba a respetar a un lindo así como lino así como lino no lo respeta bien este hombre quiere respetar a las personas mayores imagínate su suegro más respeto merece yo le pido disculpas a ella y también que no se vuelva a repetir porque si ella no se mete en nada nadie le toca nada no pasa nada entonces las disculpas ¿están buenas o no están buenas? ah sí de un lindo deja en la mano pues ¿todo así ven? pues sí cuando uno se disculpe se da la mano solo así ¿todo la mano un lindo? ahí estamos entonces solo eso era don lino me retiro y muchas gracias igualmente